Hola, nosotros somos AutoCenter Coyoacán, en esta ocasión tenemos el gusto de presentarles una nueva unidad que nos acaba de llegar, es este Hyundai Grand i10 es la versión GLS, es el más equipado y es modelo 2015 ¿Qué tiene para ofrecerte este Grand i10? Vamos a empezar con lo primordial, es un auto que está hecho para ahorrar gasolina que no te deje engañar este tamaño, es un auto bastante amplio, al ser bastante alto del habitáculo caben 4 productos de una manera relativamente cómoda este auto ya cuenta con llave de control remoto para apertura de seguros y también apertura remota de cajuela exclusivamente esta versión trae esos embellecedores en la parte de abajo de las puertas otra cosa que me gustaría comentar es que este auto es de manejo suave y es relativamente silencioso está muy bien diseñado para las calles de México ya que al tener una buena altura no rosa con topes ni tampoco pega pasando al tema interior podremos encontrar un volante que se ajusta a la altura vidrios, espejos y seguros eléctricos, tenemos luces halógenas que iluminan la parte interior dirección hidráulica y en la parte de atrás podremos encontrar muy buen espacio para las rodillas cinturones de seguridad, revisteros en la parte frontal de los asientos, cabeceras, un descansabrazos con portavasos, tapetes de uso rudo en todo el auto, así como algunos espacios para poder guardar botellas en los laterales de las puertas pasando al tema de la cajuela, tenemos una cajuela totalmente alcombrada esto para insonorizar un poco más el ruido del escape por la parte de abajo podremos encontrar lo que es la herramienta básica como es una llanta de refacción, gato y llave de tuercas en cuestiones de seguridad ya podremos encontrar frenos de disco delanteros y sistema ABS contamos con vines de aluminio en color bitono 14 pulgadas pasando al tema del motor, tenemos un motor 4 cilindros, 1.2 litros de 88 caballos de fuerza que según el fabricante puede dar un rendimiento de entre ciudad y carretera de alrededor de 18 kilómetros por litros yo creo que con un manejo adecuado podría dar hasta unos 20 sin ningún tipo de problema la capacidad del tanque de gasolina es de 37 litros volviendo nuevamente al tema interior, vemos que todos los testigos prenden y apagan correctamente que no tenemos ningún tipo de código de falla o necesidad de servicio tenemos este clúster análogo con computadora digital donde podremos visualizar cuestiones como el ahorro de combustible pasando al tema del estéreo, tenemos un estéreo CD, MP3, Bluetooth, USB auxiliar donde podremos ya escuchar nuestra música favorita a través del sistema de Bluetooth y también podremos contestar y recibir llamadas a través de este estéreo tenemos un reloj análogo y un sistema de aire acondicionado con desempañador delantero y desempañador trasero pasando al tema de la transmisión, tenemos una transmisión manual de 5 velocidades más reversa tenemos varios portavasos en la parte de la palanca y en los laterales de las puertas en la parte frontal tenemos bolsas de aire y aquí están los controladores de los vidrios, espejos y seguros eléctricos por último las luces son halógenas y contamos con faros de niebla delanteros si desean saber más acerca de esta unidad como precio en documentación un ejercicio de crédito en la descripción del anuncio lo podrán encontrar si están viendo este vídeo en nuestro canal de facebook en la sección de tienda podrán encontrar mucho más información al final del vídeo dejamos nuestros datos de contacto por si requieren realizar una cotización o quieren hacer la compra de esta unidad como siempre agradecemos su tiempo y su preferencia muchas gracias amigos y hasta la próxima nos vemos